Hey, muy buenas a todos chavales, estamos aquí en el nuevo canal de hoy, como veis, estamos aquí en otra nuclear que he empezado con la Socar, bueno, no sé cómo se llama aquí, pero no me acuerdo cómo se llama exactamente ahora, pero bueno, este arma es como la Socar de Modern Combat 4, es más o menos equivalente a las otras, solo que tiene más daño, pero dispara mucho más lento y entonces, no sé, yo aún así sigo prefiriendo la MPX o la M4, me gustan más o menos. Aquí, como veis, llevaba este equipado porque con la última actualización perdí las armas, tuve que volver a comprar este arma, menos mal que tenía como 300.000 de dinero y seguí comprando todas las armas, pero tenía esta equipada, o sea, da igual, bueno, me volví a sacar la nuclear, vamos. Este es mi quinta nuclear, si no me equivoco, tenía tres nucleares grabadas, se me han borrado todas otra vez y tuve que sacármela nuclear, este nuclear acabo de sacármela y me la saqué en mi segunda partida. Lo que pasa es que ahora con la última actualización, a mí la verdad no me gusta tanto porque ya no hay partidas personalizadas, eso quiere decir que no se podrán hacer scrims, porque no puedes crear partidas personalizadas en las que puede entrar cada equipo. Y también, no sé, no me gusta tanto como antes porque ya las partidas son de menos minutos, son de 8 minutos, o sea, tienes pocas oportunidades para sacarte la nuclear. Pero bueno, yo me la saqué bastante fácil, la verdad pensé que me iba a costar más. Como veis, empecé con la soca, pues pillé un poco la, cuando acabé la munición pillé la saiga, y luego, si no me equivoco, seguí con la MG, seguí con la MG4, con la, con la ligera creo que se llama. No, se llama MG4, pillé la, la escopeta no maté a nadie, así que la cambié a esta, y con esta fue con la que me acabé sacando la nuclear, que la verdad, fue una nuclear rápida, me la saqué en 5 minutos, si no me equivoco. Bueno, rápida, a ver, mi nuclear más rápida fue en 3 minutos, si no me equivoco. Pero bueno, sin enrollarme, lo que os quería decir más importante es que, básicamente, lo que vais a ver en mi canal va a ser nucleares y partidas en el aire de Bullet Force. No creo que traiga ningún otro juego hasta que salga el Modern Combat 6, si consigo hacerle root y que el Modern Combat 5 me vaya bien, subiré el Modern Combat 5, pero no creo porque la verdad me da bastante lag, aunque para mí sigue siendo mejor el Bullet Force, pero bueno, como veis, bueno, yo creo que os voy a dejar con música de fondo porque, la verdad, no sé más, a ver, ah sí, me dijisteis muchos que queríais consejos para sacaros la nuclear, yo la verdad estaba pensando en hacer un vídeo de consejos para sacaros la nuclear y tal, pero la verdad es que no es ningún súper consejo, solo que no tenéis que jugaros la mucho y usar las armas adecuadas con las cosas adecuadas. Bueno, yo creo que sí que haré un vídeo, así que si no me equivoco, o mañana, no, pasado, tendréis el vídeo de cómo hacer para... Joder, hoy estoy tonto, hoy estoy tonto, tío, no sé ni hablar, macho, me equivoco. Bueno, mañana o pasado tendréis el vídeo de los tips para sacaros la nuclear, a ver, tenéis que ser algo bueno porque si no no os vais a sacar la nuclear, pero yo llevo 5, bueno, grabadas, llevo 5, tuve 2 en el canal, lo que pasa es que las borré, pero los que llevan aquí de tiempo ya las vieron, y ahora voy a poner en plan la 4 o la 5 y por aquí se va a quedar, así que ya se veis, muchas gracias por el vídeo, dadle a like, compartid... Gracias. Gracias.